bueno 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 gente ahora mismo estamos con mi configuración pero 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 vamos poco a poco poco a poco configurando para esas personas que no tienen mucho espacio en mi precio por ejemplo yo lo yo mismo no tengo muchos espacios yo tengo un mouse para muy pequeños pero mi configuración es para pvp ya en clasificatoria yo peco pila de pecho cuando estamos de cerca ahora cuando estamos de lejos no porque ya hay cuando está de lejos no tiene que hacerle menos presión el mouse o sea que puede tener poco fácil pero de cerca no puedo levantar la mira más del pecho pero más pvp como le dice pepe un top un toque y si me da pero este vídeo como está en el título es para esa persona que tiene un poco espacio y así clavos para esas personas que tienen poco espacio de configuración gente que la configuración buena como todas si logran dominarla como todas una configuración buena calculan el tiro no disparan a los locos 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 y se mueren gente eso es esta es mi configuración que yo actualmente uso la tengo en youtube hay un bando de vídeos muchísimos vídeos pero ahora que vamos a buscar una configuración para esa persona que tiene un poco espacio en su pc lo primero es que yo voy a configurar mi mouse un mouse con un mouse el oído a configurarlo como si yo tuviera un mouse que no es game los mouse que no son de y me traen 800 de dpi a 1000 y yo voy a poner 800 dpi para igualarlo a muchos mouse que le gustan esperamos que esta cosa entre ahí para quitar el dpi obviamente y ponerle otro dpi obviamente ok 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 aquí estamos ya la aplicación digo el programa y lo ponemos en 800 de dpi que es el dpi que traen los mouse que no son gays y ya me siento ya me siento demasiado rápido vean vean cómo se mira pasa con mi casa ok ahí estamos más o menos pero para esa persona que no tiene mucho espacio aquí hay que hacer algo hay que modificar esto esta cuestión que de 0.1 en esta bien yo me lo encuentro bien si usted se lo encuentra lento y su espacio no le da su vale un poquito más pero yo me lo entiendo bastante bien yo me lo encuentro en su punto 0.9 también estaría bien tampoco es que yo voy a hacer una concentración más alta no tan alta ahí está más que bien ahí si usted quiere subirle más de ahí no me recomiendo porque ya estaría demasiada demasiada como le digo muy 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 alta y ya sería muy difícil pegar tiro y aparte de que son bien instables miren la la configuración es lenta son más fácil de controlar y al tiempo dominar la de mil enseñó el dpi el dpi vayan apuntando todo el dpi estaba por 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 aquí pero aquí no está tuve que abrimos tuve 45 aquí está el dpi del emulador perfecto a abril en un rato como el viento es que tarde en abril todo yo sé que mucha gente se va a encontrar que está así pesada pero créanme que una ciencia alta es una pero también gente hay mucha gente que creen que la capa es por la configuración no gente es por la práctica y usted tiene que saber también tiene que poco a poco ir concentrándose la configuración a como levantar el mouse para que no ponen ni una margen ojo gente esto es lo más alto que yo puedo decirle que pongan o pongan aquí también pueden poner pueden poner aquí voy a poner 1.2 como máximo máximo 1.2 y aquí 2.6 como máximo si le siguen subiendo gente créanme que ustedes van a ser buenos pero no van a ser tan buenos para pegar tanto menos 500 como lo hace asia y como lo hace janger como lo hace par de gente más que esa gente tienen su configuración bajas y enlaces de la configuración super más baja todavía que por eso que yo pegan tanto menos 500 por eso porque la verdad como sea más recta no sé en mi parte raro porque el despegue del emulador es el siguiente vean 580 desde el país en el emulador miento 8 una cosa sea por si acaso usted es nuevo con esto de configuración le explico lo que es el despegue en free fire mientras más después y usted le ponga se va a hacer más pesada la sensibilidad y mientras más bajo sea el despegue se va a poner más rápido por si acaso usted no sabe por ejemplo yo en mi inicio no sabía cómo era el despegue entre yo pensaba que era igual en el teléfono mientras más alto más rápido y no aquí es al revés mientras más alto más lento ya ustedes saben y si no saben usar este programa también que se llama vuestra tuve que asimismo lo ponen en google y se descarga ponen descargar vuestra puerta 5 y ahí aparece si no saben usarlo esto va a aparecer aquí le van a dar aportes esperan que esos dos circulitos van en rojo luego viene a con fin a ponen el después y aquí lo aplican aquí aplican hacia abajo tiene que decir de feintura otra vean mike estar bs y listo ahí se aplica pueden hasta borrar ese programa pueden borrarlo pero si en un futuro quieren cambiarlo no va a poder no va a poder así que no lo borren y ya eso era la configuración ven que es fácil es ven que es fácil si ustedes quieren por ejemplo una configuración alta ver que es fácil eso para que vean que no es la construcción de los campos vean yo creo que esta familia en el campo y en el campo y en el campo en la costumbre y una costa lo más importante tiene que saber cómo levantar el mouse no levanten mouse a lo loco y tienen que saber también calcular qué tanto vas a levantar el mouse es medio movimiento es un topo que le doy me lo 500 otro topo que le doy me lo 500 otra vez otro topo me lo 500 otro topo 425 un topecito 425 otro topecito otro 425 pero por qué esto porque yo estoy calculando el tiro porque supongamos que yo me llega así 425 un falle o que le dimos dura mira vean y para lo loco pero si lo va a hacer para el cultivo el tiro o como sea gente tiene que practicar y la gente de trato de vídeos 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 guau en cuenta es muchísimo el trato del vídeo la configuración es para vuestras 5 años de acabado todavía pero no pasa algo de ahí y sensibilidad esto como ustedes pueden ver no lo configura yo lo que me adapto y después que me adapte ahí le voy moviendo cositas en la configuración la puede funcionar muy bien tiempo a ver yo bajé eso pensando que el punto rojo eso va en 30 eso va en 30 porque 30 40 50 pónganlo así mismo así mismo y acostúmbrense a la configuración el botón en 10% no va a ir 10% de botón por esa parte de tenerlo y la configuración del emulador y aquí del emulador 24 40 la mejor versión para mí digo hay muchas han salido una cuanta ahora qué tan bueno pero como que yo no caso porque no veo la necesidad de cambiar aquí en resolución 1920 x 1080 el dpi ya lo saben cuál es lo enseñé en la aplicación que es 580 muchas casos adelantaron yo le enseñé atrás el dpi y varias cosas lo enseñé al comienzo bien aquí con compatibilidad o plg pero específica gpu porque eso depende de su pc también y aquí avanzado si a su rock dog ya eso era todo será todo y pues acaso quedan con dudas porque acaso quedaron con dudas bueno bueno ese es el máximo que yo les recomiendo subir pero supongamos que usted tiene un espacio demasiado ilimitado bueno ya suba 1.5 y así a 1.5 y 1.6 pero ya sería demasiado alto demasiado alto yo les recomiendo si usted quiere ser un jugador bueno tanto en pvp como el competitivo use la que yo uso que 0.6 0.6 mejor si usted tiene más espacio ponga 0.6 que es más precisa muchísimo mejor yo uso 0.7 porque no tengo tanto espacio pero ya luego dentro de un tiempo si usaré 0.6 copien esto tal cual llévense de mí que van a pegar puro cabecero practiquen bien el tiempo de disparo cuando disparar y los pvp gente si usted no pega en pvp no se preocupe no cambie la configuración que los pvp hoy en día está más a base de estrategia de echar el grupo para atrás de siempre nunca la derecha 10 seguida también bye bye chadi y yo para el troma más huevas ¡Suscríbete!